The big boss, the king is back, hey, musicólogo, manes, el cielo es el límite, yeah, en el espacio vive daddy, el chamaco está encendido. Siempre a mi lado la veo, beso a beso crece el deseo, eh oh, eh oh, eh oh, no la tengo, en mis fantasías la llevo, soñando despierto me elevo, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, no la tengo. Y vamos a estar imaginando que lo costamos en un viaje, si no creo, alucinando haciéndome esa cocina como una loquita salvaje, si no creo, me da lo mismo, me vivo el empejismo, más seremos nosotros mismos, si no creo, yeah, así, yeah, así, yeah, come on, yes, me armó la cima, voy con mi plan pa' que voy pa' encima. Quiero decirte mil cosas, que estás loca, es por tu culpa, es que me paso la noche en vela, rancu, ganándote candela, esta ilusión es el único que me tiene feliz, me pone cerca de ti. Siempre a mi lado la veo, beso a beso crece el deseo, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, no la tengo, en mis fantasías la llevo, soñando despierto me elevo, eh oh, eh oh, eh oh, no la tengo.